Después de un mal año siempre sale el sol Tras todo el invierno sin pasar calor Estoy en Mallorca disfrutando Después de todo este tiempo esperando Y quiero estar en el mar Pasar tiempo contigo y en nada pensar Después de todo lo malo voy a disfrutar Voy a disfrutar Porque la paso de Mallorca Vacilando y bebiendo A veces no me doy cuenta De la suerte que yo tengo Y wow, wow, wow Tumbadito al sol, en la playa con calor Mediterráneo Y wow, wow, wow La isla del amor, dime dónde estás Que yo te quito el dolor Que yo te quito el dolor Todas las veces que quieras Cuando te miro a los ojos sé que eres verdadera Mami tú y yo junto frente al mar tú eres la primera Por todas las veces que me has sido sincera Te quiero de mil maneras Sentada a la orilla mirándome nena Las veces que quieras te doy mil regalos Todo con tal de estar a tu lado Y es que tú y yo Y es que tú y yo En el mar Mediterráneo En el mar Mediterráneo Y wow, oh, oh Quiero estar en el mar Pasar tiempo contigo y en nada pensar Después de todo lo malo voy a disfrutar Voy a disfrutar Porque la paso de Mallorca Vacilando y bebiendo A veces no me doy cuenta De la suerte que yo tengo Y wow, wow, wow Tumbadito al sol En la playa con calor Mediterráneo Y wow, wow, wow La isla del amor Dime dónde estás Que yo te quito el dolor Y wow, oh, oh Quiero estar en el mar Pasar tiempo contigo y en nada pensar Después de todo lo malo voy a disfrutar Voy a disfrutar Porque la paso de Mallorca Vacilando y bebiendo A veces no me doy cuenta De la suerte que yo tengo Y wow, wow, wow Tumbadito al sol En la playa con calor Mediterráneo Y wow, wow, wow La isla del amor Dime dónde estás Que yo te quito el dolor Porque la paso de Mallorca Vacilando y bebiendo A veces no me doy cuenta De la suerte que yo tengo Y wow, wow, wow Tumbadito al sol En la playa con calor Mediterráneo Y wow, wow, wow La isla del amor Dime dónde estás Que yo te quito el dolor Que yo te quito el dolor Que yo te quito el dolor